La Asociación Nacional de Campesinos respaldaron las propuestas de Fabián Martínez, candidato a la Alcaldía de Becerril. Muy hermoso, hermano, muy hermoso. Lo que dijo fue la verdad. Sí, lo que dijo fue toda la verdad. Y así es como son las cosas, porque es que no es mentira. Y no tenemos un mercado para vender nuestros productos, porque nuestros campesinos no quieren un mercado para llegar. Somos el único pueblo del departamento CESAP que no tiene mercado público. Excelente, muy elocuente en el tema agrario. Excelente, habló con propiedad, se ve que lo conoce, no es un discurso rebuscado, lo lleva en la sangre. Creo que es el candidato idóneo para representar a los campesinos en la alcaldía. Excelente, eso es lo que nosotros necesitamos aquí de Becerril. Estamos abandonados por los gobiernos anteriores. Y queremos un representante que nos lleve el campo en adelante. ¿Qué propone Fabián Martínez en su plan de gobierno? Industrialización del campo. Que estos productos no se vendan a bajo precio aquí, sino que puedan salir a los mercados nacionales, internacionales y a ustedes les puedan llegar los recursos. Lo que necesitamos es un alcalde así como él, que sea campesino, que no sea como aquí el pueblo nada más. Necesitamos un alcalde que nos produzca y nos dé lo que necesitamos. Se compromete con todo el campesinado a trabajar por los campesinos y mejorar el nivel de vida. Y él es el que le está aportando al campo. Entonces muy, por favor, todos unidos con eso, ese propósito se hace en la realidad. ¿Qué proponemos nosotros? Montar empresas. ¿Cuál sería la empresa? Una fábrica de concentrados. Donde nosotros, en vez de vender el maíz, el maíz va a redecir, ¿cierto? Y redecir nos lo devuelve en un punto de concentrados que sí vale 120 mil. Montemos empresas para que nuestros campesinos se vuelvan arriba. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!